Nosotros estamos en el año 2002 trabajando, pero con esta formación aproximadamente en el 2005. Hoy día acabamos de presentar nuestra tercera producción, que fue un proyecto Fondar que nos ganamos el año pasado, este año 2014. Esta fue nuestra tercera producción. Como te digo, nuestra música está basada en lo que no solamente es hueca chilena, trabajamos con otros ritmos, trabajamos en lo que es la fiesta popular de Valparaíso de los años 70. Y básicamente, como te digo, lo que significa hoy día era el orgullo de ser chileno, de tomar esta cueca, que nosotros digamos la característica es un poco la cueca social, de darle otra característica a la cueca, de que sea una cueca conmemorativa, y sobre todo en esta época de septiembre, que es súper importante estar al día con este. ¿Es una tradición que se ha ido perdiendo en el tiempo, esta cueca, digamos, de Chora, la cueca del pueblo? Es que la gente como que dejó de componer cuecas, eso es lo preocupante, cuando se deja de componer. Y es bonito cantar a la tradición, pero la tradición se sustenta cuando en la medida que los compositores empiezan a componer y a traer al ruedo temas que son importantes. Temas como los detenidos desaparecidos, temas como nuestros presidentes mártires, temas como nuestra realidad nacional, como los sindicatos, como los profesores. Nosotros la estamos tomando a partir de nuestro baile nacional, porque la cueca es un baile. Y es extraño de repente ver que un baile no se baile. La única cueca en la que no se baila es la cueca de los detenidos desaparecidos. Y lo único que nosotros estamos haciendo acá. ¿Y las composiciones son inéditas de ustedes? Son de nosotros, sí. ¿En la verdad trabajan las páginas de componer? Las letras son mías, las letras son mías y trabajamos todo lo que son arreglos musicales con el conjunto, porque nosotros somos amigos hace mucho tiempo. Yo trabajo con mi esposa, trabajo con colegas de música, con profesores. La verdad que estamos todos ligados al ámbito de la pedagogía, así que... ¿Y ahora que viene la fiesta de la fiesta de la fiesta de estos días? Nos separamos. Se nos va el baterista, se nos va... ¿Por qué? Por la delegación de la música nacional. Nosotros tenemos una presentación. Pero la verdad que hemos preferido descansar porque venimos llegando de... O sea, nos dedicamos a esto que era el fondar. Sacar el fondar, que era lo principal. Venimos llegando de Santa Cruz, que nos tocó el festival la semana pasada. La semana anterior tuvimos la casa abierta en Concon. Mañana tocamos en la piedra que se va a hacer en la población de los profesores, de la inauguración de este memorial de los detenidos desaparecidos. Mañana a las 3 de la tarde. Perdón, a las 4 de la tarde. En la población de los profesores. Se va a colocar una piedra y una placa de homenaje. Y nosotros estamos invitados porque dentro de nuestro repertorio, como te contaba, queremos hacer una hueca más social. Mucho más social, que tenga relación con los temas de la población.